¡Suscríbete al canal! Descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedías cuando aún no te quería y prometiste enamorarme así mientras veías el sol acarició mi corazón con flores te llevaste mi tristeza con colores dibujaste la nobleza de la mano a tu lado creció nuestra ilusión a ciegas nos entregamos aunque luchas se cruzcan y simulamos nuestro amor nos inventamos en cada rincón nuestra canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!